Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Como saben, este es el tercer webinar en la serie de webinars que estamos promoviendo en el marco de la Comunidad de Adaptación y Agricultura en Mesoamérica, en el marco del proyecto Regata, que ejecutamos en conjunto con la Oficina Regional del PENUMO en Panamá, con apoyo del CAC y aquí desde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en la Fede Central en Costa Rica. El día de hoy vamos a tener un webinar que titulamos los seguros agropecuarios en Mesoamérica, cuáles son los retos para el futuro y las consideraciones actuales. Como primer expositor vamos a presentar al señor David Hatch, él es funcionario del ICA desde 2008, donde ha ocupado varios cargos y actualmente es el representante de la oficina del ICA en Washington. Antes de ser parte del ICA, David se desempeñó como presidente de tres empresas exitosas dedicadas a la gestión de seguros y riesgos corporativos en las industrias de exploración aeroespacial, química, de petróleo y gas. Se ha desempeñado como gerente del riesgo de varias corporaciones mundiales como la Sociedad Goodrich. Además, fue asignado por la Casa Blanca al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como administrador asociado de la Agencia de Gestión de Riesgos y director adjunto de la Corporación Federal de Seguros de Cosechas que administra el mayor programa de seguros agrícolas del mundo. Desde su ingreso en el ICA, David Hatch ha tomado un papel activo en la promoción de los seguros agrícolas en el hemisferio y actualmente dirige este esfuerzo y es reconocido como un experto en el campo que ha logrado posicionar al ICA como socio importante para los gobiernos y el sector privado en el desarrollo de los programas de seguros agrícolas. Además, es coautor de dos libros titulados Gestión del Riesgo Agrícola y la Situación Actual en las Américas y Desarrollando Programas de Seguros Agrícolas Eficientes y Sostenibles, Conceptos Fundamentales y Pasos Iniciales, los cuales también están disponibles en los servicios de información del ICA. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro primer expositor, David Hatch. Adelante, David. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, por esta introducción y buenos días a todos ustedes. Es un placer para mí estar, para poder participar en este evento en el cual vamos a tratar el tema de seguros agrícolas en vista del cambio climático que está sucediendo, como bien sabemos, en todo el mundo. Y nosotros pensamos que este evento es importante para poder compartir nuestro conocimiento en algunos sentidos en el tema y ojalá que pudiéramos tener una charla, digamos, de este tema durante esta teleconferencia hoy en día. Y me gustaría también agradecer a los que han organizado este evento hoy en día. Así que para empezar, vamos a proporcionar unos antecedentes como contexto a esta presentación y quiero también reconocer a mi colega, mi compañero Fernando Vila desde Uruguay que va a participar en este evento también y los que vienen de los gobiernos en la región de América Central. Bienvenidos a todos. Es importante que estén hoy en día. Y también agradecemos la presencia de representantes del PAU. Bueno, para empezar, el ICA recibió este mandato en 2005 de los ministros de Agricultura. demandando, digamos, en una forma diplomática que ICA debe trabajar con más enfoque en promover el seguro agrícola en todo el hemisferio y compartir también lo que está pasando, los casos exitosos y al contrario, los casos que no han tenido mucho éxito porque se puede aprender mucho de estas dificultades y fracasos de vez en cuando. Y también de establecer alianzas con otras organizaciones financieras que estén del sector público y también privado porque pensamos que esta alianza entre los sectores públicos y privados son muy importantes, sumamente importantes. Y vamos a tratar este tema más adelante en la presentación. Bueno, como antecedente, el seguro agrícola forma parte del tema de gestión de riesgos. Como bien sabemos, los pequeños y los medianos, así también los grandes, pero nuestro enfoque como ICA es ayudar a los pequeños y medianos que la gestión de riesgo es algo que cada productor tiene que enfrentar como parte de su empresa. Y si puede enfrentar, minimizar, adaptarse en maneras muy buenas a los riesgos, pueden tener la posibilidad de más éxito en su empresa. Pero si no están bien preparados, van a sufrir y van a quedarse o regresar al nivel de pobreza que pensamos que tenemos que mejorar y ayudar a las familias a tener éxito como familias y tener los ingresos necesarios para poder no solamente sobrevivir, sino mejorarse en esta vida. Así que pensamos nosotros que el cambio climático es uno de los riesgos que enfrentan a los productores. y el seguro es muy importante, pero es muy complejo. Y muchas personas tienen poco conocimiento del tema y altas expectativas en poder enfrentar y resolver problemas que tienen los pequeños. Pero el seguro, como vamos a explicar hoy en día, es solamente uno de los instrumentos importantes para el productor. Y los instrumentos de seguro son sofisticados. Y vamos a explicar más adelante por qué pensamos así. Pero sabemos, nos damos cuenta que hay mucho interés en vista del cambio climático de parte de los gobiernos y tenemos que responder a eso. También hay diferentes tipos que vamos a explicar en nuestras presentaciones y hay mucha importancia de colectar, digamos, la información para poder medir el riesgo y poder fijar un precio en la forma de prima sobre el riesgo. También hay diferentes modelos. Los que ofrecen riesgos seguros tienen modelos distintos. Tenemos un ejemplo como de Munich Re que ofrece más riesgos seguros que cualquier otra empresa en el mundo. También hay interés en expandir esta cobertura en muchas partes de los países y para poder expandir la cobertura necesitamos más datos y necesitamos muchos aportes de los gobiernos. Y hablando de eso, pensamos nosotros que hay varios ministerios que deben estar emburrocrados en este tema más que el ministro de agricultura. Bueno, en cuanto a los conceptos críticos, estamos volando en la presentación porque no tenemos mucho tiempo. Tenemos que tomar en cuenta que no hay una solución única en la presentación. También esos tipos pueden responder a los diferentes riesgos que existen en los países. Y pensamos nosotros que la información y tenemos este dibujo, digamos, formado de Uruguay que el programa conoce muy bien. Pero esta es información como ejemplos que tenemos que colectar para poder analizar y medir el riesgo y después construir un programa. El Banco Mundial tomó el liderazgo en el tema de seguros hace años. Ahora no está tan involucrado porque, bueno, por varias razones. Y ahora el BID está trabajando con más recursos en este tema. Podemos expectar un poquito más si tengamos tiempo porque están cambiando los roles entre estos donantes. Pero el Banco Mundial sigue pensando que el seguro es de las 10 iniciativas claves para poder abordar esta crisis de inseguridad alimentaria. Bueno, otros conceptos es que la gestión de riesgo puede disminuir la pobreza entre los pequeños y medianos. Pensamos y tenemos muchos datos que los países que no tienen un programa de seguros y están dependiendo en asistencia de desastres van a tener muchos fracasos porque hay muchos problemas en poder responder en una manera eficaz según el daño que ha sufrido y que no ha sufrido el pequeño. Y en estos programas de asistencia de desastres, muchas de las sesiones están tomadas llevadas por parte de razones políticas en vez de los daños que han sufrido los pequeños. También enfatizamos la importancia de trabajar juntos los gobiernos con las empresas privadas. Así también estamos incluyendo a los pequeños como parte del sector privado. Pero el gobierno tiene que crear un ambiente para poder atraer a las empresas de seguros a dedicarse a sus recursos, a los riesgos que existen en cualquier país. El ambiente puede ser mejorado de parte de las leyes, reglamentos y también la capacidad que debe existir dentro del gobierno para poder manejar y gestionar un programa de seguros en el gobierno. Ahora, esta lámina está mostrando que hay muchas partes que están moviendo para poder lograr un programa exitoso en seguros. Necesitamos las leyes, necesitamos los recursos financieros de los gobiernos. También el gobierno puede tomar liderazgo en manejar un programa de seguros. Pero también pensamos que esta comunidad de seguros del sector privado tiene un rol muy importante que podemos explicar más adelante. Y también, por supuesto, estamos aquí para ayudar a los pequeños y medianos de la comunidad agrícola. Bueno, bueno, es importante también alinear la oferta según la demanda. ¿Y por qué empatizamos eso? Porque hay muchos gobiernos que tienen muchos deseos y muchas ganas de ofrecer un programa de seguros a los pequeños. Pero no están tomando en cuenta de una manera suficiente la demanda que viene de los productores. Muchas veces los gobiernos empiezan con la oferta sin poder saber muy bien el riesgo que están intentando de enfrentar y también el mundo de los pequeños y cuáles son los riesgos que están sufriendo y tomando en cuenta en cuanto a sus empresas pequeñas. Así que pensamos que primeramente, para poder entender mejor la oferta, tenemos que entender muy bien la demanda que viene de los productores, qué están buscando, qué necesitan, cómo cobertura, en cuáles cultivos, qué información existen para poder entender mejor el riesgo que tienen. Y también, para entender el riesgo, tienen que tener esos datos, como mencioné, y preparar un perfil de riesgo del país. Y este puede ser un instrumento sumamente importante en poder entender el riesgo. Y muchos países están ofreciendo esta cobertura sin entender muy bien el riesgo que tienen en su país. Y después de todo eso, viene la oferta. Bueno, como ejemplos de los países y qué están, qué tienen ahora en cuanto a los programas de seguros país por país, el verde quiere significar que hay muchos tipos de seguros. Y vamos a explicar adelante qué tipos estamos refiriendo, pero muchas veces, como en Canadá, los Estados Unidos y México, han tenido los programas hace muchos años y tienen diferentes coberturas según el riesgo que existe en cada país. Los países que tienen azul, hay varios, Brasil, Uruguay, también Perú, que está trabajando con muchos esfuerzos intentando aumentar el programa de seguros según los riesgos que existe en el país. Hay otros programas que tenemos, lo más grande y el más viejo en Sudamérica es Argentina. Argentina ha tenido un programa de seguros agrícolas más de 100 años, pero este programa está enfocado más bien en granizo. Y esto es una fuerza, una fuerza y también la debilidad de este programa en Argentina. Y Chile está creciendo, pero si nos enfocamos más bien en la región central, vemos en amarillo que los países en esta región todavía no tienen un programa bastante desarrollado según el riesgo que tienen en cualquier país. En estos países, pensamos nosotros, según el conocimiento que tenemos, es Honduras, es uno de los países que está enfrentando quizás más que otros países en este tema. Todos están involucrados y intentando hacer algo de varias maneras y también de varios niveles, pero en fin, no hay mucho desarrollo en el programa de seguros país por país. Y nosotros pensamos que un programa regional puede ser otra idea que debemos explorar. Bueno, en vez de tiempo, voy a pasar a estas láminas rápidamente. Este solamente quiere mostrarles a ustedes relativamente el tamaño que tienen los diferentes países según la información que ellos nos han proporcionado. Vamos a compartir esta publicación que tienen datos de 2008, de 2010. Y estamos formando una publicación que va a mostrar la información país por país según los datos en 2012. Pero vemos que México es lo más grande y los otros países están en niveles más bajos. Bueno, México es un programa bastante desarrollado en muchos sentidos. y están reanalizando la estructura de este programa porque mucho de este programa está enfocado en asegurar las ciudades, digamos, en vez de asegurar los pequeños y medianos. Y tenemos que encontrar mejores maneras para poder indemnizar a los pequeños productores en vez de indemnizar solamente las ciudades y estados de México. Los desafíos en las Américas hay falta de entendimiento por parte de las agriculturas y los gobiernos en el propósito del seguro. También hay falta de demanda de acceso a seguros por parte de las agriculturas. Necesitamos más compromisos del sector privado que ofrecen el seguro. Y como mencionamos antes, el gobierno tiene que crear este ambiente para poder atraer los recursos privados. También nos falta suficiente colaboración entre los productores agrícolas. y tenemos que organizarlos un poquito más para poder entender mejor cómo podemos ofrecer el seguro. Y también hay organizaciones que están dando consultas a los gobiernos y también los donantes que son Vaco Mundial, BID y otros. Pero no hay mucha coordinación entre estos expertos y a veces lo que están ofreciendo son conocimientos que están bastante fragmentados en cuanto a una estrategia holística que debe tener un país. Y los gobiernos tienen muchos objetivos, pero no, la verdad, a veces no son compatibles con el sistema de cosecha y podemos explicar eso en más detalle. Hay muchas expectativas, pero pocas realistas con respecto al propósito y la complejidad del seguro. Y también, como mencionamos, hay importancia de coordinar mejor las políticas de los gobiernos en cuanto a los servicios de extensión, el crédito agrícola, que todos están conectados a enlaces de cada uno. Así que de pensar en seguro como parte de una estrategia más política es importante. Y también, para concluir, estas son algunas de las lecciones aprendidas y mencionamos que los programas de existencia de desastres, dependiendo de eso, en vez de seguro, no es una manera muy eficaz, según la experiencia, a través de muchos, muchos años en los países. Tenemos que analizar mejor el perfil de riesgo de cada país para poder saber mejor qué debe ser el rol de seguros y no, porque hay muchas cosas que pueden hacer para minimizar el riesgo en vez de transferir el riesgo a las empresas de seguros. Mencionamos la importancia en una manera muy, muy, bueno, sumamente importante del gobierno que tiene que crear este ambiente para atraer al sector privado. Y también, para concluir, hay cuatro puntos que debemos de enfatizar. El seguro agrícola forma parte del tema de gestión de riesgo, porque sabemos que hay muchos riesgos que enfrentan el productor. Y el seguro, en muchos sentidos, es uno de los últimos instrumentos que debemos ofrecer a los pequeños en vez de los primeros, porque hay buenas prácticas que debemos implementar, por ejemplo, que pueden minimizar el riesgo. El cambio climático, nadie puede discutir de una manera honesta, que no está sucediendo en el mundo, y tenemos que ayudar a los pequeños y medianos a enfrentar el cambio climático en cuanto a los riesgos que están aumentando día por día. El seguro no es una panacea, pero son importantes. Y debemos analizar bien el rol de seguros. Y también el rol crítico del público y privado, los que ofrecen los recursos técnicos, la mayoría de las veces vienen del sector privado. El sector público puede formar las leyes y reglamentos que tienen el propósito de tener un programa sostenible a través de muchos años y formar eso basado en las cifras técnicas en vez de las razones políticas. Así que cuando un presidente se va y otro viene, estas leyes no deben cambiarse porque debe ser algo técnico en vez de algo político. Y esto no es todo lo que podemos compartir con unos minutos. Muchas gracias por su atención y ahora le doy el tiempo a mi colega Fernando Lida. Gracias. Muchas gracias, David, por tu presentación. Bueno, no lo mencionamos al inicio, pero quizás en este webinar las presentaciones pedimos que fueran un poco más cortas para fomentar que haya más intercambio y más preguntas hacia el final de las dos sesiones. Entonces, para agilizar esta primera sesión de presentaciones, nos vamos a pasar de una vez a la presentación de Fernando Vila. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República del Uruguay con estudios en economía. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como técnico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay. Desde el año 1973 hasta 1985, trabajó en la Dirección de Investigaciones Económicas Agropecuarias en el área de Estadísticas y Estudios Econométricos. A partir del año 2000 hasta el 2006, integró el equipo técnico de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria como coordinador del Grupo de Trabajo para el Desarrollo del Sistema de Seguros Agropecuarios para el Uruguay. En el ejercicio libre de la profesión, se ha desempeñado como consultor internacional, trabajando para instituciones como el BID, el Banco Mundial y la FAO en diversos países de América Latina, participando en estudios y proyectos sobre gestión de riesgos y seguros agropecuarios. Es autor de varias publicaciones vinculadas a la gestión de los riesgos y seguros agropecuarios. Desde el año 2008, se desempeña como consultor internacional de la Oficina de LICA en Uruguay, en el área de gestión de riesgos y seguros agropecuarios. Y es coordinador y docente del Programa de Capacitación a Distancia sobre gestión de riesgos y seguros dictados de la Plataforma de Educación a Distancia de LICA Uruguay. Adelante, Fernando, con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un placer participar en esta actividad. Y para hacerlo breve, me sumo a todas las palabras de agradecimiento que al principio de su presentación hizo David. En esta oportunidad, a mí me invitaron a presentar algunas ideas generales sobre los distintos tipos de seguros agropecuarios y tratando de comentar alguna experiencia que me tocó vivir en Centroamérica. Adelante con la lámina, por favor. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Una para atrás, por favor. Ahí está la presentación que tenemos previsto para el día de hoy y voy a tratar de ser lo más breve y ágil posible. Es mencionar algunas características principales de los riesgos a lo que se enfrenta a la agricultura y los seguros como un instrumento para enfrentar dichos riesgos. Los tipos de seguros agropecuarios existentes o que yo conozco hasta la fecha y algunos antecedentes de una experiencia que me tocó vivir en Centroamérica en el marco de un proyecto de YIV y FIDE que se realizó en tres países, en Nicaragua, Guatemala y Honduras. Adelante, por favor. En primer lugar, y en referencia a los riesgos, en esta matriz podemos observar las características principales para analizar los mismos que tienen que ver, por un lado, con la intensidad, la que puede ser leve, grave o eventualmente catastrófica, cortando, obviamente, como decimos en Uruguay, en forma muy gruesa, y la frecuencia que puede ser baja, media o alta. En intersección de ambos conceptos, nosotros podemos observar cuáles podrían ser las decisiones que se pueden tomar. Obviamente, en el caso de tratarse de un riesgo de intensidad leve y de baja frecuencia, es lo que nosotros llamamos habitualmente un riesgo asumible por el productor agropecuario. En cambio, si tratarse de un evento de intensidad catastrófica y de alta frecuencia, obviamente, estamos en frente de una manera que es inviable desarrollar una actividad productiva sostenible en esa condición. En las otras combinaciones, se puede ver que hay partes de riesgo que pueden asumir y, eventualmente, otros riesgos que se pueden transferir, en particular, a las empresas aseguradoras encargadas de comprar este tipo de adiós. La siguiente, por favor. Esta gráfica que tenemos ahora, es tomada de Munich Reap, donde se presentan, por un lado, los mismos conceptos que vimos anteriormente, de frecuencia e intensidad. Si ustedes miran en el cuadro, en el recuadro que está a la derecha abajo, que se refiere a los eventos de alta frecuencia y baja intensidad, se trata de aquellos eventos que son de mayor interés económico para la actividad aseguradora, son los más asegurados, son los soportables económicamente por la capacidad del seguro y, en particular, son riesgos que tienen alguna característica, que son muy localizados, que afectan a pocos agricultores, como puede ser un evento de granizo. Si nosotros nos pasamos al cuadro de arriba, eventos de altísima intensidad o frecuencia no existen en la práctica o podemos vincularlos con el cuadro anterior cuando decíamos que de verificarse ese tipo de eventos, la actividad productiva es inclinable. Por otro lado, los eventos de baja frecuencia y de baja intensidad, en general, no se aseguran y son asumidos directamente por el productor con una modalidad que se puede llamar de autoseguro. Y después de este gran desafío, que en gran medida mencionaba David, que son los eventos de carácter sistémico que abalcan a muchos, a una región geográfica importante, por lo tanto, a muchos productores, lo que, por tanto, implica mucho capital expuesto a riesgos, como pueden ser los eventos de inundaciones o sequía. Y acá se plantea el gran interrogante, si no es pertinente, una intervención más activa de los estados, particularmente pensando en diseños institucionales de participación pública-privada, ya que nosotros compartimos también con David que hasta ahora es la modalidad que ha dado mejores resultados y eso lo vemos en los países en los que tienen un mayor desarrollo relativo, como puede ser Estados Unidos, Canadá, México y España, por ejemplo. La siguiente, por favor. En esta gráfica, lo que estamos, que es tomada de Sirris, que es otra gran aseguradora que participa en el mercado mundial de la perseguro agrícola, podemos ver cómo se fue dando en el tiempo la evolución de distintos tipos de cobertura y cómo ha ido creciendo la competitividad de los mismos. Obviamente, como mencionaba anteriormente, el seguro de granizo, que quiere ser más sencillo y el más atractivo para la actividad aseguradora, está operativo desde el siglo XVIII. Y bueno, hoy actualmente tenemos distintas modalidades. Las más recientes son las que se refieren a seguros de índice, particularmente los índices climáticos. La siguiente, por favor. En referencia a los tipos de seguros que hoy existen en el mercado, podemos hacer una gran distinción en primer lugar y mencionar, por un lado, a los seguros tradicionales y por otro lado, a los seguros de índice. En referencia a los seguros tradicionales, ahí tenemos dos modalidades, que son los seguros de cultivos o de cosecha contra riesgos nombrados o riesgos nominados, como puede ser granizo, grada, mentos puertes, etc. O la modalidad de seguros multirriesgos, que salvo las excepciones o las exclusiones que figuren en la póliza del contrato, abarcan todos los riesgos y se refieren ambas modalidades a coberturas de tipo individual. Respecto a los seguros de índice, tenemos básicamente dos modalidades, una que es el índice de rendimiento de área y las otras son de índices climáticos y una variante que puede ser que es una novedad o una modalidad bastante reciente, que son los seguros de índice verde, que vamos a ver más detalle en las más alemanes. La siguiente, por favor. En referencia a los seguros tradicionales, en primer lugar vamos a mencionar los seguros por riesgos nombrados o riesgos nominados. Este tipo de seguros implica la evaluación de las pérdidas provocadas por uno o varios riesgos específicos, riesgos nominados o riesgos nombrados. La indemnización se calcula midiendo el porcentaje de daños en el campo por medio de una evaluación realizada por un perito tazador que una vez la denuncia por el productor que sufrió el siniestro va al campo y verifica que ocurrió el evento y hace una estimación del daño. En el cuadro que tienen abajo ustedes van a ver una gráfica muy sencilla pero que es una de las fases de formación que se requiere para este tipo de coberturas que es para cada cultivo cruzar las etapas genológicas por las que pasa durante el tiempo el desarrollo ese cultivo y por otro lado ver los distintos eventos que pueden provocarle daños y en la intersección de las etapas genológicas con los distintos eventos uno puede graficar o mostrar el daño potencial que puede causar cada uno de ellos. La siguiente, por favor. En el caso de los seguros multiriesgos también a nivel individual este tipo de seguros está basado en los rendimientos que pueda tener cada productor y para que esta cobertura se opere se requiere establecer un rendimiento crítico por debajo del cual se activa el seguro. En general el rendimiento asegurado está en el orden del 50 al 70% desde ahí dependiendo de la calidad y la cantidad de información que pueda aportar cada productor y el grado de confianza que la misma le merezca a la compañía aseguradora. Si el rendimiento obtenido por el productor es menor que el rendimiento asegurado como consecuencia de un evento cubierto se dispara la indemnización y la misma es igual a la diferencia entre el rendimiento regalo pedido con el rendimiento asegurado. En la gráfica que ustedes tienen ahí abajo van a poder observar cómo es que se desarrolla esta cobertura tomando como referencia el rendimiento medio esperado que es la historia productiva del productor que se asegura en los batillos de emergencia en función de ese componente que decía se asegura el 50 o el 70% y ustedes van a ver ahí los años en que hubo que indemnizar a ese productor y para llegar a cubrir esa pérdida los kilos de producto valorizado que la compañía de seguros tuvo que rezar si o indemnizar a ese producto. La siguiente, por favor. Acá ahora ya entramos a los seguros de índice que tenemos seguro por índice de rendimiento por área estos tipos de seguros se basan en estimaciones del rendimiento de una zona o de riesgo homogénea que tenga las mismas características en cuanto a los recursos naturales el comportamiento del clima y demás ahí se define una zona que en esa zona participan varios productores y las indemnizaciones en caso de ocurrir en eventos se activan siempre que los rendimientos del conjunto de los productores que están en esa zona caigan por debajo de un umbral preestablecido en estos casos los agricultores de esa zona reciben un monte indemnizatorio equivalente a la diferencia de la producción registrada en la zona con la asegurada por la cantidad de hectáreas que tenga cada producto esta es una modalidad por ejemplo que hace unos pocos años está instalada en el Perú tienen un sistema que se llama seguro agrícola catastrófico y es un típico seguro de rendimiento por área y que se dispara la indemnización cuando en la zona que está asegurada los rendimientos caen por debajo del 40% de la producción media esperada también México tiene este tipo de coberturas desde hace mucho tiempo pero es una cobertura que en general la contratan los propios gobiernos y no los productores individualmente la siguiente por favor en cuanto a los seguros índices climáticos este tipo de cobertura se basa en serie de variables climáticas críticas por ejemplo niveles de precipitación o las temperaturas y en base al comportamiento de estas variables es que se estructura el seguro de manera que los pagos por consentimiento indemnizaciones se han recibido por los asegurados en la medida que el valor que toma la variable esté por debajo de un umbral determinado por el análisis estadístico de larga serie de datos de esa variable esta modalidad es utilizada para proteger particularmente eventos sistémicos como pueden ser excesos o precipitaciones o temperaturas extremas que puedan afectar el comportamiento algunos aspectos relevantes a considerar en el diseño de la cobertura por índices climáticos son la identificación del periodo de exposición a riesgo la identificación de la variable climática relacionada con el riesgo a cubrir la determinación de las relaciones técnicas entre la variable climática a proteger y las pérdidas que pueda provocar la identificación de las estaciones meteorológicas más representativas para medida de aumento en este caso como ustedes comprenderán es una medida objetiva que es la variable que indica la estación meteorológica de referencia y las coberturas hacen referencia por ejemplo a que si llovió tantos milímetros por debajo de un determinado umbral o si la temperatura máxima excedió determinados niveles de temperatura tolerables por el cultivo se mide esas coberturas tienen como toman como referencia por tanto el comportamiento de las variables climáticas que se toman como índice y la información debe registrar una estación meteorológica reconocida por las compañías aseguradoras la siguiente por favor en el caso de una variante de esta modalidad que es producto de las nuevas tecnologías de generación de información y de comunicación estamos vinculadas a los satélites que informan a través de las imágenes satelitales informan el comportamiento de la vegetación y a través de ese comportamiento de la vegetación con los sensores lastremotos que se utilizan se construyen índices que miden ese comportamiento de la vegetación entonces por ejemplo si hay un evento de sequía los reflejos que recibe las imágenes satelitales son de un determinado color mientras que hay una vegetación vigorosa y verde los valores son otros y de esa forma se construyen los índices y a partir de esos índices se evalúa cuál es el comportamiento del índice verde en lo largo del tiempo y a partir de ese análisis de series históricas del índice verde se analizan y se observan y se cuáles son los desvíos que puede tener ese índice verde y a partir de ese valor del desvío del índice es que se diseñan las coberturas esta es una modalidad que está siendo utilizada particularmente en pasturas de campo natural o campo mejorado destinado a la ganadería y que es de relativa reciente aplicación ahí tienen dos gráficas mostrando este tipo de coberturas diseñadas en España para para predios ganaderos este y que bueno es es otra otra modalidad provisoria en el caso por ejemplo de Uruguay recientemente el Banco Mundial diseñó una propuesta de cobertura para que la contratara el gobierno tomando como referencia 30 años de imágenes satelitales mes a mes y ahí se pudo identificar perfectamente cuáles fueron los años donde se registraron eventos de sequía severa que afectaron tanto la producción de ganado en sus distintos aspectos desde la punto de vista de la mortandad del ganado por no tener pasto o la pérdida de peso o los problemas en las apariciones o cauteros del ganado la siguiente por favor esto en cierta medida es un poco para resumir las distintas modalidades acá tenemos un supuesto de una determinada distribución de una producción de un cultivo X donde a la derecha de la media tenemos buenos rendimientos y a la izquierda los rendimientos más bajos hay una primera parte a la que nosotros llamábamos que puede ser retenida por el productor mediante una estructura de autoseguro esa estructura de algún esquema autoseguro es que el productor reserva parte de sus ingresos en las buenas záforas para cubrir posibles pérdidas en Zafra Futura luego tenemos lo que nosotros llamamos los riesgos comerciales donde creemos que ahí es un espacio que podrían participar perfectamente las compañías de seguro y reseguro dando distintos tipos de coberturas ya sea coberturas por riesgos nominados o coberturas por seguros de índice y por último nosotros nos inclinamos por que el Estado participe de alguna forma en lo que llamamos riesgos catatróficos que son de 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 baja frecuencia pero de alto impacto en la en la en la producción agropecuaria como pueden ser importantes eventos de sequía este o de exceso hídrico de o de inundación pero creemos que estas tres modalidades de de cubrirse ante los riesgos deben estar debidamente articuladas este bueno por acá voy terminando la parte de de la caracterización del tipo de seguros y mi este mi opinión en cuanto que se hable de que estén de alguna forma debidamente articuladas este quienes asumen y como se comparten estos riesgos la siguiente por favor acá vamos a ver este rápidamente algunos aspectos de 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 un proyecto que se realizó durante creo que el 2008 al 2011 en tres países de Centroamérica que fueron Guatemala Nicaragua y Honduras este fue un proyecto del del BID y con la participación de la Federación Interamericana de Seguros cuyo fin era contribuir al desarrollo del sector agropecuario de América Central mediante manejo financiero eficiente de los riesgos de producción enfrentados por la agricultura seguimos el propósito de este proyecto era sentar las bases para el desarrollo de seguros agropecuarios en los países mencionados y tenía tres componentes el fortalecimiento del marco legal y de las políticas públicas para el uso de seguros agropecuarios que era una notoria carencia en esos países el fortalecimiento del acceso a la información climática para el uso de seguros agropecuarios y el desarrollo de instrumentos innovadores de seguros agropecuarios que estuvieran diseñados promocionados e implementados por los agropecuarios siguiente por favor en cuanto a las lecciones aprendidas por esa experiencia y que en cierta medida fueron recogidas en mi informe final que la implantación de seguros paramétricos resulta particularmente compleja dada la necesidad de abordar múltiples aspectos técnicos y lograr la coordinación eficiente entre distintas instituciones tanto del sector público como del sector privado acá tiene como bien mencionada David tiene que la participación de los ministerios de economía su modal de agricultura más los servicios meteorológicos de cada país más toda la información de las características de los recursos naturales donde se habla los cultivos la tecnología de los distintos cultivos o la vulnerabilidad de distintos riesgos en fin es una multiplicidad de actores que llevan a que este tipo de diseño sean muy complejos particular énfasis toma la información que es la que determina la viabilidad de cualquier programa de aseguramiento y por último todo eso se ve reflejado finalmente en los contratos de seguro que son las pónicas que deben adaptarse a los requerimientos del mercado de los ecuarios lo que exige una continua revisión y adaptación a los mismos como bien señalaba él también un solo contrato no satisface la demanda que tienen los productores y hay un aspecto que hay que poner mucho cuidado que la simplificación para que sea comprendida legadamente los términos contractuales en particular por los que tienen los productores es un tema muy tremendo ¿cuáles fueron algunas limitantes que identificamos en oportunidad de este trabajo? es la dificultad por parte de los productores de comprender cómo son los seguros de índice en particular la forma de valoración indirecta de daños les recuerdo que en los casos de los seguros de índice como el disparador de la cobertura para que se ejecuten las indemnizaciones es la información que genera una estación meteorológica por ejemplo y que puede estar distante a un productor muchas veces el productor no comprende debidamente cómo se vincula las pérdidas que él puede haber sufrido con el comportamiento de la variable meteorológica que le dio esa estación en términos generales esto se llama el riesgo de base que es uno de los riesgos principales que tiene esta modalidad de cobertura que puede generar incluso que la estación meteorológica no identifique ningún evento sin embargo el productor que está a una determinada distancia de esa estación meteorológica si lo sufrió y sin embargo no recibe ninguna indemnización por el contrario la estación meteorológica refleja que hubo un evento y por el cual tiene que dispararse la indemnización y sin embargo un productor que esté comprendido en la zona de influencia de esa estación meteorológica no haya sufrido pérdidas y sin embargo estaría recibiendo una indemnización ese es uno de los aspectos más delicados que tiene esta modalidad de cobertura en el caso concreto de la experiencia de centro américa lo que pudimos encontrar que había solo un resegurador que participaba y que definía mucho las condiciones y los valores lo que limitaba en cierta medida que participaran otros operadores para dar un poco mayor de competencia y que se tuviera condiciones y valores un poco más accesibles y eso también llevaba a que percibimos que había una baja retención por parte de las compañías locales lo que en sí implica de hecho que el grado de compromiso de las compañías participantes no fuera tan grande como si asumieran la cuota parte del ritmo mayor otro tema que limitaba bastante el desarrollo de esta cobertura era que los valores de las primas de los seguros del índice climático que se ofrecían eran bastante similares a la oferta de coberturas por seguros tradicionales y el productor en general es más propenso a que le vayan a evaluar el daño al campo que tenga la oportunidad de interactuar con el trazador que pueda discutir y pueda llegar a a un acuerdo de que los daños que recibió puedan ver efectivamente los que pueda analizar con el perito profesional que se evalúa el daño en el campo eso disavice la modalidad de la valoración indirecta de los comandos y otro aspecto que percibimos que había una fuerza de venta muy limitada en cuanto a corredores y productores de seguros como habitualmente se lo llaman que seguro como es una es una venta que tiene muy delicada por el conocimiento esto que implica quizás los eventuales corredores de otros ramos como puede ser vehículo vida de piense hubo de hogar y todo lo demás no tienen la formación suficiente para vender coberturas para un sector tan complejo como son las coberturas para el tramo de grano adelante por favor la siguiente por favor este en esta oportunidad nosotros hicimos algunas sugerencias para futuras sugeraciones proponíamos considerar y analizar la pertenencia de que las coberturas mediante seguros de índices climáticos fueran más que nada tomadas por los gobiernos a nivel macro o eventualmente a nivel meso por entidades financieras por bancos o por proveedores de insumos o por cooperativas de productores que en cierta medida tomaran parte de los riesgos sistémicos más importantes mediante esta modalidad de seguro de índices y seguidamente no restringir la posibilidad de la demanda promoviendo también el acceso voluntario a coberturas individuales de los productores que fueran del tipo tanto las innovadoras como las tradicionales perfectamente un productor podría adquirir una cobertura para un evento de granizo o viento fuerte o algún otro evento nominado y el Estado puede estar adquiriendo una cobertura meso o perdón el Estado adquirir una cobertura meso para un evento sistémico de gran intensidad como puede ser una sequía o un exceso hídrico o eventualmente un banco o una cooperativa de ahorro de crédito o un conjunto de productores podría estar decidiendo una cobertura meso también para ese tipo de eventos mediante la contratación de seguros de índice y por último en algunos países identifiqué más de una de las compañías que operaban el ramo agrario y de acuerdo a la experiencia española indica que la modalidad de los cuadros de coaseguros donde las compañías asumen un pool o conforman un pool y preferentemente con la participación del sector público es una modalidad para enfrentar los riesgos de la agricultura que a mí me parece muy interesante ya que es una forma de compartir los riesgos sobre todo riesgos patatróficos como son los que caracterizan esta actividad bueno por ahora por aquí llegué muchísimas gracias y estamos a a su disposición para la pregunta que quieran formular gracias muchas gracias Fernando para todos los que están participando pueden ver que en el panel de control ahí tienen una manita entonces la pueden pueden hacer clic sobre ese icono para pedir la palabra y hacer alguna pregunta y mientras tanto esperamos a ver si hay preguntas del público yo tenía una pregunta que quizás podrían contestar entre ambos expositores y es digamos viendo los diferentes tipos de seguros que existen cuál se podría considerar el tipo de seguro que pueda llegar a ser más sostenible a largo plazo bueno voy a dar un receso a Fernando y voy a responder primeramente hay un tema que no hemos explorado durante esas presentaciones es el instrumento de microseguros y debemos pensar bien en este tema porque el tema puede puede ser algo muy interesante especialmente para los más pequeños productores porque el sector privado no va a tener mucho interés en dar cobertura a los a los a los muchos y pequeños productores y este es 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 un tema que debemos explorar en el futuro pero en responder a esta pregunta tenemos que dibujar o diseñar un modelo que tiene no solamente los reglamentos y las leyes de los gobiernos sino también la participación financiera de los gobiernos compartiendo riesgo con las empresas y con las empresas privadas quiere decir que que en casos de frecuencia debemos tener el rol como el gobernador o el gobierno de responder a estos daños que son frecuentes y que son pequeños pero los daños catastróficos en los cuales el país no puede tener mucho dinero para poder responder en una forma completa este es donde debe venir el sector privado por parte de las empresas de seguros y reeseguros para ayudar para mejor dicho de asegurar el gobierno mismo en cuanto a los daños catastróficos así que es un modelo que debemos explorar según la frecuencia y la intensidad de los daños que sufren los pequeños en los países y diseñar un modelo con diferentes niveles de cobertura según la experiencia me parece que este es modelo que debemos explorar con gobiernos en vez de defender todo un sector privado y decir que tenemos que transferir todo el riesgo a los aseguradores en vez de tomar también parte del rol de ayudar a los pequeños de parte del gobierno así que es una alianza entre los dos sectores según la frecuencia e intensidad de los daños que sufren los pequeños ¿Qué le me pidió también en vez de tiempo que ya acabó explicar un poquito más sobre este programa de índices y como bien mencionó Fernando hay una debilidad fundamental en este tipo de instrumento que se llama el riesgo básico y quiere decir que como bien explicó Fernando según el índice el beneficiario puede ser el gobierno o banco algo así y si reciben una indemnización de los seguros ellos después tienen que decidir cómo van a distribuir esos recursos a los pequeños porque la verdad es que ahora no hay una manera muy eficaz en poder distribuir indemnizaciones a los pequeños sin saber antes el daño o mejor dicho riesgo que tiene este productor el valor de su producción de su cultivo indemnizaciones después que ha venido un daño no hay una manera muy buena para poder analizar bien el daño que han suplido así que en términos puros digamos que un productor puede recibir indemnización sin tener daño y un otro productor que tiene daño quizás no va a poder recibir indemnización por la manera en que trabaja este índice así que este basis risk es algo que opera en muchos sentidos en una manera contraria a los principios o mejor dicho principales de seguros tradicionales quiero decir tomando un ejemplo si han comprado ustedes seguros de coche y si tenemos un índice dando cobertura según el índice la persona que no tiene ningún daño en su coche puede recibir dinero y la otra persona que ha tenido daño en su coche quizás no va a poder recibir nada así que no está trabajando o operando según la experiencia individual de un productor sino de un nivel más macro que tiene un banco que tiene el gobierno esto es fundamental hay un disconnect no hay mala conexión desconexión entre el nivel macro y el nivel micro en cuanto al índice en vez de seguro tradicional que puede ser más costoso en la administración pero los reclamos van a ser más justos en vez de un reclamo del índice no sé si me explico bien pero Fernando está pidiendo la palabra entonces adelante don Fernando no simplemente para agregar algo comparto lo que señalaba David con respecto al tema de los microseguros pero me da la impresión que es un tema muy incipiente y que requiere mucho todavía mucha investigación porque si bien hay ofertas de microseguros se refieren a otro tipo de cosas como problemas de alimentación o de vida pero no para no por la complejidad que mencionábamos este cierre ramo agrícola son muy pocas las experiencias de microseguros que existen con respecto a la pregunta que mencionaba cuál sería el mejor seguro para que te hubiera sostenibilidad en el tiempo yo insisto yo no creo que haya un mejor seguro lo que si hay que tener a mi criterio bien presente es que pensando en un esquema de participación público privado las las compañías de seguro son compañías con fines de lucro y la particular que tienen ese tipo de compañías que compran riesgos es que sus balances o sus estudios de rentabilidad los hacen con un horizonte de largo plazo 20 a 25 años entonces si nosotros concebimos un esquema público privado debemos también pensar por el sector público de que se definan políticas de estado que sean sustentables en el tiempo y que estén de acuerdo con el sector privado y en ese sentido hay algunas experiencias particularmente exitosas yo siempre tomo como referencia el marco legal de España que por esa vía se creó la figura de los seguros agrícolas combinados se desarrolló todo un diseño institucional que le ha dado mucha sostenibilidad en el tiempo y tiene dos o tres atributos principales uno es como mencionaba hoy la participación de varias empresas aseguradoras junto con el sector público conformaron un pool que se llama agroseguro que es la que gestiona los seguros entonces está equidistante de los intereses de las compañías y el sector público y se maneja con fuerte énfasis profesional el otro aspecto que es bien relevante es que el sector público participa como reasegurador primario y después se departe al reaseguro internacional entonces eso le ha dado mucha transparencia y confianza a todos los actores que participan de ese sistema que es un atributo principal para mantenerlo en el largo plazo más allá del tipo de seguro que simplemente porque hoy en España hay seguros para el sector agrícola seguros para el sector ganadero seguros para el sector acuícola y todos en un marco de acuerdo entre el sector público el sector privado y los agricultores que están presentes en un ámbito que se llama ENESA que es la entidad estatal de seguro agrario de España que es una dependencia del ministerio donde todos los años se definen los programas anuales de seguro y eso es lo que ha permitido darle continuidad en el tiempo a una estructura que si bien es compleja recoge todas las necesidades que tiene que tener un sistema de cobertura y particularmente en un en un periodo que estamos sufriendo como bien señalaba David los efectos del cambio climático donde la 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 frecuencia e intensidad de los eventos se ve notoriamente incrementada entonces por el capital expuesto a riesgo y por los efectos que puede generar creemos que lo más deseable es construir una figura pública privada con políticas de largo plazo que reconozcan también cuáles son los estudios los análisis de rentabilidad que hacen los privados este era el comentario que quería hacer muchas gracias una pregunta de parte de Andrea Juenco aquí desde la sede central de Liza en Costa Rica ustedes ya levantaron muy bien la importancia de los mismos gobiernos cuando hablamos de los pequeños productores porque nos imaginamos que los pequeños productores tienen recursos muy limitados para poder contratar un seguro especialmente cuando hablamos de riesgo de cambio climático entonces a mí me gustaría saber si ya existe alguna experiencia de la región o fuera de la región con pequeños productores cómo ha sido posible que ellos podían acceder a ese tipo de seguro y poniéndome digamos en los zapatos de una aseguradora me imagino que no me va a interesar tener muchísimos contratos con pequeños productores por el tema de los costos administrativos que esto también lleva pero pensar en un modelo de seguros grupales por ejemplo tener un seguro grupal con una cooperativa de productores ¿existe alguna experiencia concreta ya de la región preferiblemente? Muchas gracias Gracias Bueno yo voy a responder y estoy bien seguro que Fernando va a agregar mucho en cuanto a esta pregunta sobre los pequeños si hay ejemplos en varios países con diferentes niveles de éxitos por ejemplo si hablamos de Argentina está ofreciendo esta cobertura de granizo a los pequeños y medianos y grandes y también hay muchas organizaciones de productores en Argentina quizás Argentina tiene más asociaciones y cooperativas de productores de cualquier otro país por lo menos está bastante desarrollado así que podemos podemos tomar unos ejemplos de Argentina la cosa interesante de Argentina es que el gobierno no está participando en este programa sino es el sector privado nosotros pensamos que con más apoyos del gobierno se puede expandir mucho más el programa de seguros en Argentina en Uruguay Fernando puede explicar mucho mejor que yo sobre lo que está pasando y también hay esfuerzos en Brasil que tienen esta experiencia pero depende de la definición de pequeño porque en Argentina el pequeño tiene como 150 hectáreas y el pequeño en Paraguay tiene menos que 5 así que esta definición es algo muy interesante y muy importante tener en mente y por eso diseñar un programa según el perfil de los productores en cualquier país Chile hay ejemplos también en Chile y también hay desafíos en Chile México no tanto para los pequeños y los Estados Unidos tampoco los Estados Unidos están más enfocados en los medianos y en algunos sentidos bueno los medianos porque los más pequeños todavía están intentando lograr más cobertura a los más pequeños estos son algunos de los ejemplos y por supuesto España tiene mucha experiencia y como señaló Fernando de parte de el gobierno que el gobierno está muy involucrado muy dedicado a ayudar a los pequeños en eso y si tenemos que elegir un programa más exitoso en cuanto a seguros que tienen la más aplicación en Latinoamérica yo diría que sería España que puede ofrecer mucho mucha experiencia y mucha capacidad técnica ok ahora Fernando te toca a ti gracias David muy breve los comentarios por la hora que estamos dos o tres experiencias con respecto a pequeños productores bueno yo mencionaba el caso de Perú donde hay seguros de rendimiento por área y ahí la cobertura es si los rendimientos caen por debajo del 40% del rendimiento esperado ahí se dispara una indemnización que corre por cuenta de compañías privadas pero la póliza la contratan el gobierno central cofinanciando con los gobiernos regionales la otra experiencia que tuve oportunidad de conocer recientemente fue el caso de Bolivia que tiene una ley que se llama Pachamama que uno de sus artículos dispone de indemnizaciones directas para pequeños productores que han sufrido pérdida ahora la inversión que yo saqué de Bolivia es que son muy muy pequeñitos productores que son más bien agricultura de subsistencia con muy escasa articulación con el mercado entonces con lo poco que yo pude ver ahí yo me inclinaría más por otro tipo de ayudas de carácter social más de que promover cobertura porque además de las restricciones que mencionaba la persona que hizo la pregunta en cuanto a los altísimos costos administrativos de vender coberturas productor o productor yo me encontraba por ejemplo que ni siquiera están limitados los límites de sus propias fincas entonces uno no no son más bien comunidades indígenas que para mí para que salgan de una situación de pobreza se requiere de acciones de otra naturaleza distintas a temas de los y por último y por último quería comentar la experiencia uruguay que en general los pequeños agricultores productores uruguay son aquellos que están dedicados a la producción de hortalizas pequeños productores de frutas frutales o de cerdos o aves en fin y bueno y acá se implementó un sistema que para esos productores el estado dispuso de subsidios para la contratación de bólicas entonces aquellos productores muy muy pequeños que no tienen capacidad económica como para solventar la prima el estado les subsidia el 100% del valor de la misma y aquí va evolucionando la participación del sector público en los subsidios a las primas de acuerdo al tamaño que tenga ese productor simultáneamente eso implica que de ocurrir un evento y el productor no estaba asegurado no es sujeto para recibir indemnizaciones graciables por fuera de la cobertura porque ya el esfuerzo del sector público lo hizo para que ese productor tuviera la póliza entonces en principio todos los productores pequeños tendrían que estar asegurados y tener cobertura y nosotros creemos que ese es un procedimiento que potencia el interés de las compañías privadas porque al no existir la figura de esa forma de indemnización arbitraria que muchas veces se da en nuestros países eso quita interés a a a a a los aseguradores privados y además le quita expectativas a a los productores como potenciales demandantes porque siempre pueden estar esperando de ocurrir un evento que el estado de alguna forma lo protege eso será mi comentario muchas gracias bueno parece que no tenemos más preguntas de la audiencia pero ah bueno si tenemos una pregunta de parte de la FAO entonces adelante Gerania de la FAO tienes la mano levantada entonces adelante con tu pregunta me escuchan aló si te escuchamos bien ah perfecto si muy bien muchas gracias hola que tal yo soy Gerania trabajo para el equipo de gestión de riesgo del FAO en la oficina de mesonero y me gustaría plantear unas preguntas relacionadas con el el cambio de la posición que juega Banco Mundial y el BID respecto a la transferencia de riesgos aquí en la región latinoamericana y el Caribe es interesante porque por ejemplo el Banco Mundial fue muy activo en años pasados respecto a los riesgos catastróficos por ejemplo con la creación del CRIF para el Caribe y entiendo que también hubo algunas conversaciones para emular esta experiencia en Centroamérica y para lo cual Jonas dio algunas explicaciones de por qué había grandísimos retos para lograr esto en la región centroamericana pero había algunas expectativas uno de estos grandes retos también tenía que ver con aspectos como mencionaron Fernando y David sobre aspectos regulatorios y también de sistemas de información entonces aquí va enlazado con otro punto que quisiera saber si ustedes tienen información al respecto sobre el desarrollo de un centro de servicios climáticos para Mesoamérica y el Caribe que si bien esta fue una intención de que el Servicio Meteorológico Nacional de México diera apoyo a los servicios meteorológicos de los países de Mesoamérica y el Caribe no solo a nivel de mejorar la infraestructura que ya tienen de estaciones meteorológicas sino también utilización de nueva tecnología y entonces esto me lleva a mi pregunta bueno la pregunta que quiero posicionar más fuerte es sobre si estos este proceso podría realmente llevarnos en el mediano o largo plazo a implementar índices verdes si ustedes consideran que en la región mesoamericana habría una buena oportunidad para empezar a trabajar en conjunto en el tema gracias bueno gracias por esta pregunta pero hay tres o cuatro o cinco preguntas de esta pregunta y cada cual es importante y vamos a ver si podamos responder de una manera buena en cuanto al Banco Mundial y el PIB el Banco Mundial ahora está pensando que la gestión de riesgo es donde deben enfocarse en vez de solamente el seguro y por qué bueno ellos tienen algunas inquietudes sobre los índices y han publicado algo hace dos dos años y pico que se trata de la experiencia de los instrumentos indexados en el mundo y leyendo entre las líneas digamos podemos ver que todavía hay muchos problemas y hay esta base es que es algo fundamental y ahora el Banco Mundial está enfocándose más bien en las cadenas de valor y los riesgos que existen desde el productor hasta el consumidor y cuáles son los riesgos y qué pueden hacer para minimizar los riesgos este es el enfoque para el Banco Mundial y GID está tomando más síntesis en los seguros mayormente en el enfoque de los índices en cuanto a CRIF lo conozco el concepto muy bien y estamos trabajando con con varias organizaciones en el Caribe revisando algunas propuestas hechas por CRIF y están intentando de formar un programa regional de CRIF usando el índice y hay unos países que tienen mucho más interés en el concepto que otros pero hay un hay un hay un cifra muy fundamental en seguros y este es el spread of risk quiere decir que tenemos que derramar el riesgo entre diferentes riesgos para poder asegurar en una manera más eficaz así que solamente para dar cobertura a los bananos en las islas que tienen mucho viento no van a tener mucho éxito tienen que asegurar muchos cultivos para poder derramar digamos este riesgo y un programa regional si sabemos que hay discusiones sobre este centro de investigación y para nosotros sería buenísima si pudiéramos tener algo enfocado y sabemos que la República Dominicana está trabajando en seguros también y está aumentando su capacidad en analizar el riesgo y están trabajando con España para capacitar el gobierno y los productores en ese sentido pensamos que los centros de investigación son fundamental para poder entender mejor el riesgo y la manera mejor para poder responder eso pensamos nosotros que en una vida ideal debemos tener un programa regional de seguros en América Central y debemos tener un programa regional en el Caribe por muchas razones pero no tenemos mucho tiempo para explicar todos así que dejo la palabra a Fernando para agregar también gracias gracias David simplemente una mención al tema del índice verde que fue creo que de las últimas preguntas que se formuló la amiga adecuado un comentario muy general y por lo que hemos visto con el trabajo que yo lo hago en el día acá en Uruguay relativa a la cobertura en pasturas con índice verde en general para el tema de índices climáticos o para dar cobertura para otro tipo de daños de seguros tradicionales generalmente se sostiene que se requieren series muy extensas de datos climáticos y que de calidad suficiente y con una debida distribución geográfica lamentablemente por la experiencia que yo tengo no no en muy pocos países por lo menos en América Latina y en el Caribe creo que no no existe ese tipo de información que tenga por lo menos 30 años que tenga de calidad suficiente el registro que esté digitalizado obviamente y que provenga de estaciones meteorológicas debidamente distribuidas y en particular en ciertas zonas donde la topografía es muy marcada como puede ser toda la cordillera y tanto de centroamérica y demás entonces yo percibo que la información que han generado los satélites corrigiendo los temas de escala por el tamaño de la imagen que te logra y demás o empalmando imágenes y demás podría ser un auxiliar que podría ayudar a ver cómo fue la evolución en el tiempo pasado el comportamiento determinado de producción de modo tal que después con estudios de investigación suficientes que respalden eso correlacionarlo con información de rendimiento con información climática y demás yo no por los motivos que mencionaba al principio de la falta de información climática abundante y de calidad yo tomaría bastante en cuenta la evolución que han generado los las imágenes satelitales para construir un ciudadano ese recomendable gracias bueno creo que ya ahora sí no tenemos ninguna otra pregunta de parte de los participantes queremos agradecer muchísimo a Fernando y a David por su tiempo y por compartir su experiencia y sus conocimientos creo que el tema no ha quedado agotado entonces pues los invitamos también la idea de este webinar era sentar las bases necesarias para que podamos seguir intercambiando información y seguir consultando eventualmente queremos generar un documento donde podamos recoger algunas de las principales recomendaciones o consideraciones que hemos discutido el día de hoy entonces voy a estar contactando a todos los que participaron para conocer su interés en seguir la discusión ya de manera virtual quizás a través de intercambios de correos y la moderación de la discusión entonces de nuevo les agradezco a todos su participación y su tiempo y seguimos en contacto para las próximas actividades de la comunidad de práctica de adaptación y arquitectura en Mesoamérica muchísimas gracias gracias a todos y hasta luego gracias